Lamborghini ha desvelado los primeros detalles del primer superdeportivo híbrido HPEV, cuyo nombre en clave es LV744, que debutará próximamente en el año en el que Lamborghini celebra su 60 aniversario. Con el LV744, Lamborghini ha establecido un nuevo punto de referencia en términos de prestaciones y placer de conducción, una arquitectura totalmente nueva con un nuevo sistema de propulsión que ofrece más de mil caballos en total, combinando la potencia de un motor de combustión interna de 12 cilindros, completamente nuevo, con tres motores eléctricos y una innovadora caja de cambios de doble embrague que debuta en el Lamborghini de 12 cilindros. El coche presenta una disposición sin precedentes, el motor V12 de 6,5 litros de aspiración natural montado en posición central, se complementa con tres motores eléctricos, uno de los cuales está integrado en la nueva caja de cambios de doble embrague y ocho velocidades. Está montada transversalmente y situada por primera vez detrás del motor de combustión. En lo que ha sido tradicionalmente el túnel de transmisión desde los tiempos del Contach, hay en su lugar una batería de iones de litio que alimentan los motores eléctricos.